¡Suscríbete al canal! Chicos, disculpad que se le ha ido la pinza, esto no es culpa mía Se le ha ido la pinza Al programa de grabación, al Steam Blacks Que ha dicho, necesito actualizar Y me ha puteado No es broma, o sea Me acabo de putear la transmisión Para actualizar el programa de los cojones ¿Sabes? Puedo ser de los huevos también Yo y los fallos hoy no paran, ¿eh? Bueno, bueno, estamos haciéndola aquí de apiteos Voy a poner esto en pantalla completa Estamos haciendo ya lo que queda de la piteos A ver si acabo de una puta vez Porque os juro que estoy loquísimo, tío Es que hay manera de acabar esta mierda Es que los saltitos estos son horribles, tío Vale Es igual el tesoro ese Si puedo saltar aquí, mejor ¡Oh, tío, gracias! La chica, hemos pasado, fíjate Somos ha tenido que quedar pillado el directo Para que no pase Para pasarme, lo mejor dicho No es tú para pasarme esto ¡Oh, qué mejor me voy a dejar aquí! Ahí está el botón, ¿lo veis? El botón azul Tío, se puede saltar por qué cojones No llegas No llegas, ¿eh? Tío, puta cámara Deja de cambiarme Que me cambia la cámara, tío ¿Por qué cojones no llega? What the fuck Pues el gilipolle Y no va a saltar aquí Vale Vale, vale, ya está No sé por qué dar la voltereta ahí de mierda Pero vale Sí, yo, ¿por qué no llegaba? Coño, ¿por qué no llega? Porque tiene que saltar a Buen salto ese, sí, señor Saltando, mirando para Cuenca Los mejores saltos, ¿eh? Muy bien Salto para la izquierda Y tú saltas para donde sale de los huevos ¿Por qué eres así de guay? Tío, deja de putearme el salto Cojones Con la puta cámara Esa es la cámara, ¿eh? Mira esto, mira Y esto de que haga hace así Y tiene que dar dos pasos, ¿eh? Uno por cojones, tío Es que es horrible, macho Podría haber arreglado esta mierda En un puto año Que se han pegado dos De desarrollo, tío Con los fallos de la gente Que seguro se han comentado Lo han dicho la gente, tío La pita es una puta mierda Porque el personaje no sabe saltar ¿Lo han arreglado? No Lo han dejado como estaba de mierda Al mismo puto fallo De dar el pasito para adelante Porque sí Hay un botón Y aquí atrás hay otro ¿Lo veis? Y hay que dar a los dos botones Esas son las dos puertas Que me quedan, seguro Más la principal de en medio A ver si puedo darle a esta ya Dios santa Dame fuerza, señor Venga, ¿y ahora qué cojones Hago aquí? Vale ¿Qué haremos aquí? ¿Y qué? Sube, sube, sube Salta un poquito Por si acaso Ahí estamos bien Ahí estamos bien Ahí estamos bien ¡Gracias! ¡Hemos abierto la puerta! ¡Oh, Dios mío! Hemos abierto una de las dos puertas Que faltaban por abrir, chicos Que es esta Para coger un cuerno de vellimo, ¿eh? Esta puerta es maravillosa Joder ¿Os habéis dado cuenta? Que buena puerta esta También me queda esta de aquí al lado Y esta Pero El lado positivo Es que ahora Ahora sí Tenemos los atajos abiertos ¿Qué pasa? ¿Por dónde era esto? ¿Por aquí? ¿Por aquí, no? ¿Dónde eran los atajos, chicos? Que no me acuerdo ¿Dónde eran los atajos, tío? Ah, vale Ya me acuerdo, joder A ver A ver, espera Es aquí En el mismo sitio este La pasación es normal No, aquí no es Es allá atrás Donde está Joder Ya decía Yo digo Estoy buscando una ¿Por dónde se subió arriba? Es por aquí Cojones Que estoy gilipollas Vale Es para que, chicos Ya está Ya Ya encontró el camino Bueno No os preocupéis No os preocupéis Venimos por aquí Subimos por aquí Están los atajos Atajo Atajito Es este Es este Es este Nos metemos por aquí Nos metemos por acá Por aquí otra vez Estamos detrás de la verja Esa Pero no sé yo Si podremos llegar Por este lado también Si hacemos otra vez esto Podemos darle La otra interrogación Esa No La otra interrogación Al otro puntito ese De luz Para abrir la puerta Que queda O qué Es que creo que No estoy yendo Por donde debería ir Ahora mismo Porque está aquí atrás ¿Veis? Está ahí Y para llegar ahí Tengo que ir por encima De las Bueno, por aquí no es Por aquí no es A no ser que pueda saltar No, porque salta ahí No Voy a probar Pero por aquí no es A no ser que Eh, hay un caminito Que baja ¿Lo veis? A lo mejor es por ese caminito Nada, ese caminito Va a ser para Para ir a la puerta Desde abajo El camino ese que había yo Que no sabía cómo llegar Seguro, eh Otra pregunta tonta ¿Puedo llegar aquí arriba, tío? Joder Llego a saber Lo aguanto Y este tío Con los putos pasitos De más Que da porque Le da a los huevos, tío Estoy parado, macho Que no me estoy removiendo Y él dice Voy a andar dos pasos Porque soy gilipollas Y me quiero suicidar Madre mía Vale, esto es aquí Pero yo quiero ir allí atrás ¿Cómo llego allí atrás? Para llegar allí atrás Tenemos que ir por ahí ¿Por dónde? Pues por ahí A algún lado Tiene que haber Que no he hecho yo esto Bajo por aquí ¿Qué? Estoy bajando por aquí Porque no sé dónde estoy Vale, ya sé dónde estoy Ok Me parece bien Vale, chicos Tiene que haber una manera De llegar allí arriba Va a ser por el otro lado A ver, por aquí Por donde estábamos yendo Pero en lugar de coger El atajo largo Cogemos el corto El anterior Estaré flipando ¿Qué estás diciendo? ¿Qué atajo? ¿Qué hablas? Puto loco Y yo os diré Pues el atajo Este atajo Este atajo ¿Veis? Este atajo ¿Por aquí me metí? Sí, claro Pues si no No llegaba ¡Ajá! Ya lo he visto, chicos Ya he visto por dónde es Ya he visto por dónde es Tenemos que subir otra vez Porque esto Es una puta mierda Joder Si quieres dejar de tocarme los huevos Tío Vale, por aquí Ya he visto por dónde es Chicos Ya he visto por dónde es Es por aquí No, no, no Por aquí Hay que saltar allí enfrente Pero no es que no llego Joder ¿Cómo es posible que no llegue? Tengo que llegar, tío Ay, Dios Que me niega Con ponerme siempre Aquí atrás, cojones A ver Es por ahí Es por ahí Es por ahí Porque ves hasta el pico Es esta para saltar Y caer en él Lo que pasa es que a lo mejor No es exactamente Donde yo estoy saltando Es un poco más arriba Un poco más a la derecha No lo sé Pero es por ahí Fijísimo Es por ahí, tío Si llego ahí A lo mejor puedo saltar Ahí arriba No, es saltar al lado Ese, veis A la izquierda Y saltar al botón Y no solo eso Sino que puedo llegar Por allí Al botón rojo También Es que es por aquí, tío Pero ¿Cómo cojones llego? Amigo Por ahí arriba Pero por ahí arriba No llego O sea, no Desde aquí no llego Muy alto No, no, no Tienes saltando de aquí Por cojones Si es que salto Cojones Dios Joder Cuando quieras En serio Qué asco Me da que el personaje No salte Te lo juro Que me da un asco Macho Que te das ahí El botón Y no hace nada Y dice paso Ya está Y te jodes Y punto Y tú venga Vale ¿Por qué no? Total Estás puteando la vida Pero que más da Ay, Dios ¿De qué llegas? Oh, no Había llegado Había llegado, chicos Había llegado Pero me he caído al Mierda Había llegado, tío Había llegado Llega, llega Se puede Podrían dejarme Allí arriba Y no hacerme dar Toda esta vuelta De mierda Cada vez que quiero ir ahí Cojones Madre mía Qué pesaditos son Con hacerme Antes Que si me te pegan Al principio Como ahora Esto es lo que me gustaría Desde aquí Más o menos Puedo llegar al sitio rápido Pero no me te pegan Abajo el todo Cabrones En el sitio más lejano Vale Es por aquí, ¿no? Vamos, chicos Odio cuando no me salta, tío Que le dé al puto botón de saltar Y el cabrón no salta, macho No quiere saltar, tío No le da la gana No le sale los huevos, macho Es que no le sale los huevos a saltar Es que no quiere, tío Es que le das al botón Y como si Yo qué sé Como si No sé Me da igual No salta Y punto Y tú eres Pues vale, tío No saltes Cojones Joder Es que me das, tío Quiere saltar de una puta vez Macho, que si llego Ya está hecha la daño O sea, ya llego el día al final Te voy a dar la vez más ahora Mierda Me cago en la puta ¿Quieres, por Dios Te pearme al principio, tío? Que no me te peo al principio, chicos Ahora Vale, si me caigo desde aquí A lo mejor sí Pues nada, macho Por cojones Joder Antes me te peaba al principio Y me puteaba Ahora que necesito que me te pee aquí No lo hace el cabrón Ahora me te pee bien, ¿sabes? Ahora cuando muero Me ponen el sitio Donde me tienen que poner Y antes que me hacía falta Que me pusiera ahí No me pone ahí Me ponen el otro lado Su puta madre Parece que sabe Que estoy intentando Conseguir ese salto, tío Hay que hacerlo así, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Qué joda! Dame paciencia Tiene que ser por ahí Porque si no sepa Lo que está ahí ¿Sabéis para qué está? Joder Quieres dejar de desdoplar En la esquina 40 veces, tío No puedes pararte Y girar para atrás Normal Tienes que dar una media vuelta Entera, tío Tienes que girarte Como un gilipollas Que parece que estás haciendo Yo que sé Madre mía Necesitas cuatro metros Para estar alrededor Para dar un giro Es que si no sepa Que está ese palo, tío Es que esto está para eso, tío Tiene que estar Si no No sé para qué estaría esto Nada Por ahí atrás No podría ir Por mucho que quisiera ¿Dónde es? No Ese camino no No lleva nada No, por aquí No podemos, chicos Por cojones Por aquí Hay que hacer este salto bien Vamos Oh, no, 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 no Había llegado, tío Había Habéis visto No había llegado, tío Había llegado Había llegado, tío Pero se ha caído Gilipollas Porque da el pasito De más siempre No se puede estar quieto Tiene que moverse, tío Tiene que moverse siempre, macho Es que gilipollas Te lo juro, macho Es que no se puede quedar así Parado No, tiene que quedarse y hacer Ay, me muevo Porque soy tonto Porque digo Tengo un sitio súper estrecho Y doy un paso para caerme Porque soy tonto Qué cabrón es, tío Cuando quieren Nocti de los huevos, macho Vaya, vaya jugabilidad Dios santo Había llegado otra vez Pero me he vuelto a caer Porque he atacado de más Pero no podía hacer nada Es que no sabía si iba a llegar Bueno, estoy tocando Ya estoy tocando la zona Al menos Ya no estoy Estoy ahí En una de estas Llego seguro Y ya lo hacemos Tengo 40 vueltas Para hacerlo Pero estamos ahí, chicos Casi hemos acabado Me cago en la leche Esto lo hago yo Por mis santísimos huevacos Ya he llegado Que sé que llego Así que Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja 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 Para chicos, ahora me gustaría Hacer lo mismo Vamos a llegar ahí Jajajaja Jajajaja Vale Vale, chicos Estamos en el sitio clave Y diréis ¿Por qué esto es en el sitio clave? Pues porque De aquí en teoría Podría haber llegado allí A ver si llego Venga ya Llegaba de sobra Falso Llegaba de sobra Habéis visto que llegaba Yo ahí llegaba Tío, no me jodas Bueno, pero por aquí puedo soltar ahora Aquí Y de aquí puedo soltar aquí Oh, Dios, gracias Vale, chicos Ya está, ya está Ya está Lo hemos conseguido, tío Lo hemos conseguido Bueno, ya que estoy a coger el cofre este Mira, por aquí, ¿no? Vale Ya está, tío Dios, gracias Esto En teoría este Al final ya, ¿no? Aprendo esa puerta O todavía tengo que hacer algo más Porque no lo sé Ahora no quiere llegar Habéis visto que ahora Ahora el cabrón no quiere llegar Le dice Ahora no voy a llegar Ahora voy a hacerte saltar 300 veces Este salto de mierda Que le has hecho antes a la primera Porque me da la gana Puto noctis Puto noctis Oh, Dios, gracias No quería llegar hasta aquí Pero bueno Si te vas a poner así de pejillas Oh, Dios mío Dime que ha llegado ya Al puto final del dungeon Por Dios Que llevo aquí Desde las 4 de la tarde, tío Ahora de platino Vale, a ver ¿Esto era qué? ¿Era ahí? ¿Me habrá cogido ya el objeto Y no me da ni cuenta? ¿Me he hecho la dungeon, tío? Hostia, ¿me he hecho ya la dungeon Y no me da ni cuenta? A lo mejor he cogido el objeto Y no me da ni cuenta, eh Que puede ser Ahora de platino Aumenta la vida 700 Aumenta Acelera la recuperación Aumenta la No, no he cogido el objeto que estoy buscando. Entonces, a lo mejor es por aquí, claro, porque ahora sí puedo coger por aquí, ¿por aquí no me hemos cogido, chicos? Una de cristal, otra de exir, un aether que no podemos coger, otra de exir, otra poción, joya de los cielos, camiseta electrófuga, moneda conmemorativa, y esto me deja, esto al principio, ¿no? Sí, pues entonces por aquí, esto al final ya, chicos, tiene que serlo. Ahí está la salida. ¡Oh, Dios mío! De exir, pieza cromada, moneda rara, y unifeni. ¿Y dónde está el objeto que venía a buscar aquí tantas veces, tío? Bueno, está aquí el objeto que voy a buscar. Yo voy de aquí buscando el objeto que se llama la capucha de hechicero o algo así. Bueno, hay un botón ahí allí y otro. Pero se supone que es por aquí, no sé. Voy a darle aquí a ver qué pasa, a ver cómo me lleva a dónde quiero ir. No lo sé, no me acuerdo. Pero espero que sí, si es esto ya es el final, por fuerza. Y está aquí el objeto que necesito, ¿no? Ahí está, ese es el objeto, chicos. Aquí está, Dios, gracias. ¡Capucha negra! ¡Dios, lo que ha costado su puta madre! Bueno, chicos, lo hemos pasado. Hemos pasado la dungeon, ahora bajamos aquí y estamos fuera, ¿veis? Hemos pasado la dungeon pitioso ahora mismo. Desde luego que se me ha fundido el cerebro, madre de amor hermoso, lo que ha costado su puta madre. Vale, chicos, ¿qué es lo que he cogido, vale? Os estaréis preguntando. ¿Qué es la capucha negra? Solo es un objeto que se puede poner este hombre. Y hace lo siguiente. Bueno, esto es resistencia, daño de rayos, pero bueno. Leedlo, accesorio solo de noctis, vale, dice. Prenda usada por una sociedad secreta de sigilosos asesinos. Dice, permite esquivar ataques automáticamente aunque no esté en guardia. Accesorio de solo exclusivo de noctis, es decir, cada vez me pongo esto esquivo casi todo. El problema es que me voy a quitar un cacharro de estos que me va a bajar a 499 el ataque. Eso es muy poco. El tetaprotector es que lo necesito. Aunque bueno, tampoco nos corre... Me voy a quitar el tetaprotector por el tetaprotector, me voy a esquivar. Aunque bueno, los hechizos mágicos me van a hacer mucho daño ahora. Pero tampoco hacen tantas magias los enemigos, ¿verdad? Voy a poner esto. He perdido un poco ahí la defensa contra cosas, pero bueno. Tengo la capucha negra. Ahora mismo esquivo todo automáticamente, chicos. Vamos a buscar... Vamos al coche. Vale. Y ya acabamos hoy, chicos. Directazo, ¿eh? Desde las 4 de la tarde hasta ahora son unas 5 o 6 horas, machos de directo. Su puta madre. Vale. Vamos aquí. Viene una mala de esta, mira. Vamos a probar la capucha, chicos, para que la veáis. Y ya acabamos. Y ya mañana hacemos la última dungeon del juego y se acabó. Fijaos, ¿eh? Fijaos. ¿Veis que esquivo automáticamente? No estoy haciendo nada, ¿eh? Mirad. No hago nada. Esquivo automáticamente todos los golpes del enemigo. A que mola la capucha. Ja, ja, ja. Te siguen dando, ¿eh? Obviamente. Cuando te cogen por detrás, te acaban dando. Pero bueno. Pero es la leche, ¿eh? Todos los montos. A que mola un huevo la capucha. Ja, ja. No hago nada y se pone a esquivarlo todo. Podría pasarme una pelea estando completamente quieto que mis compañeros maten a la gente. Bueno, vamos a navegar a mapa. Vamos a ir a aquí. ¿Por qué no me deja, tío? ¿En serio? ¿Tengo por cojones que coger el coche e ir volando? Venga, chicos. Vamos volando. Si no despega esto, no vale. Vamos volando. Vale, mía. Soy un mago. He aparcado. O sea, he... He conseguido salir bien. Vale, me te pego aquí por una sencilla razón. Primero, voy a la tienda. No tengo nada que comprar. Perfecto. Bueno, espera. Este lo he gastado, seguro. Bueno, ya está. Vale, vamos aquí. Vamos a tepearnos a... Que ahora supongo que sí puede tepearme. A tepearnos aquí. Y lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Pues porque sí. Vale, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Ahora, en cuanto... Oh, salga ya ahí el coche y tal. Y mañana seguiremos. Mañana haremos la última dungeon del juego. La última, ¿eh? La última de todas porque, bueno... Es la que queda ya. Y acabaremos el juego 100%. Vamos, hemos hecho todo. Todo. Hemos hecho todo de este juego. Bueno, me ha dejado alguna cosilla tonta, ya digo. Pero bueno, los tíos de reparar el coche. Este es el rollo que son tonterías. O los tíos que piden ayuda. Ve. Que son cosas que... No son ni misiones secundarias. Simplemente son cosas que salen por en medio del mapa y ya está. Y la misión esa de pesca final que han puesto que he pasado completamente. Por lo demás, lo he hecho todo 100%. Así que yo estoy súper contento. Solo me faltaría acabar la dungeon final que haremos mañana. Sobre la misma hora de siempre, como siempre, chicos. Son 60 plantas. Es una dungeon muy difícil porque... No te puedes curar con objetos. ¿Vale? O sea que olvídate de los objetos. Es una putada muy grande, pero... Es lo que hay. Así que... Vamos a dejarlo aquí, chicos. Como decía, ya... Mañana seguiremos dándole caña, ¿vale? Mañana... Estoy aquí precisamente porque... La dungeon final que falta. Que es esta. La aberración nivel 99. Es estar ahí al lado mía. ¿Veis? Por eso me te pego aquí. Estoy aquí. Pues aquí está el dungeon al lado. Que se entra de noche, por cierto. Vale. Ya estoy preparado. Ya mañana nada más empezamos. Cargamos la partida y para adentro. Y a matar... Hacerse las 60 plantas esas difíciles de cojones. A ver si me la paso. Y poco más. Así que venga. Muchas gracias a todos, chicos. Por haber estado aquí. Espero que os haya divertido tanto como yo. Con la mierda de la dungeon de la pitios. Llevo desde las 4 de la tarde en directo. Y son las 11 de la noche. O sea, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 7. Bueno, casi. Pues todavía no son. Pero queda un cuarto hora. Pero casi 7 horas en directo. 7 horas, tío. ¿Sabéis lo que son 7 horas en directo? Pues 7 horas en directo. Su puta madre. Pero bueno, estoy contento. Hemos acabado ya mañana. Hago el capítulo final con la última dungeon. Y se acabó este juego ya para toda la vida. No pienso jugar más hasta que no me acuerde. Y empezaremos Darksiders. O sea, mañana final de este juego. Capítulo final. Y pasado empezamos Darksiders. ¿Vale? Así que nada, chicos. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Ya digo. Y Darksiders. Se despide este directo 27. Y como siempre si os ha gustado. Pues like, compartir y suscribiros. Siguiente capítulo. Pues mañana. Sobre la misma hora de hoy. Y capítulo final. Así que hasta el próximo. Adiós, chicos.